A ti, a mi no te da dolor Indira, si eres la que más me inspira, tienes mi alma resentida, me robas del corazón ¿Quieres escuchar buena música? Conéctese a diario con Enlace Radio porque cada viernes tendremos el top 3 de las canciones más sonadas de la semana en nuestra emisora virtual Y en la primera posición se encuentra la canción Indira, del colombiano Carlos Vives y el venezolano Guzi, que se encuentra en la tabla de tendencias con más de 4 millones de reproducciones en las plataformas musicales Todos se dirán por dinero, todos se van cuando está en cero, enviándose el mundo entero, cuando me muera nada me llevo, me llevo, todos se dirán por dinero En la segunda posición de la tabla de tendencias está el nuevo sencillo titulado Cambio de los artistas urbanos Anuel y Ozuna Con más de 12 millones de reproducciones por los seguidores de este género musical Y en el top 3 de las canciones más sonadas de esta semana en Enlace Radio se encuentra el sencillo Runaway De los artistas urbanos Sebastián Yatra, Daddy Yankee, Nati Natasha y los Jonas Brothers con más de 46 millones de reproducciones en YouTube Además, este se posiciona como el más escuchado en nuestra emisora virtual ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!